Club Huitzilín de Faro Indios Verdes, a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Red de Faros, presentan Doña Piñones, de María de la Luz Uriben y Fernando Crack Estera y Esteritas, para contar peritas Estera y Esterones, para contar perones Esta era una vez, una viejecita, llamada María, del Carmen Piñones Y esta viejecita, vivía asustada, todo lo temía, todo la espantaba Vivía escapando, de miedo en el día, de noche dormía, detrás de su cama Pasó el viento norte Dame un vaso de agua, que traigo resecas, la boca y el alma Y Doña Piñones, sin decir palabra, corrió a esconderse bajo su paraguas Pero ahí debajo, todo estaba oscuro Y Doña Piñones, temblaba de susto Temblaba su mano, temblaba el paraguas ¡Terremoto! Dijo, y cayó de espaldas Y Doña María, del Carmen Piñones, después no sabía, ni cuándo ni dónde, se había caído Recogió el paraguas, y se sentó al fuego, a coserse en agua Pasó el viento sur, préstame el bracero, que mi corazón se transforma en hielo Y Doña Piñones, morada de miedo, se subió al armario, en un solo vuelo El armario es alto, y Doña Piñones queda suspendida de él por un dedo Trata de agarrarse, se golpea el cuello Por sobar, se cae, gritando ¡Me muero! Pero no se ha muerto, no Doña María, se queda dormida, ahí misma, en el suelo Y cuando despierta, sin saber qué pasa, se pone a ordenar y a limpiar la casa Pasó el viento este, dame tu plomero, que el polvo me ciega, y ya no veo Y Doña Piñones, sin decir nada, se subió al plumero, y ahí quedó sentada Se mece el plumero, de acá para allá, y Doña Piñones, viene, viene y va Y al final, mareada, con el bamboleo, se cae sentada sobre el bracero Después de sanarse de las quemaduras ¡Ay, Jesús! Se dice ¡Qué vida tan dura! Haré unos muñuelos, así, con el gusto Y olvidaré el miedo, el temor y el susto Pasó el viento este, préstame tu manta, que el sol me persigue y casi me alcanza Y Doña Piñones, se pone muy pálida, da un salto y se cuelga de su propia lámpara Ahí, donde Piñones se queda colgada, nadie ya ha venido, más hasta su casa Pues los cuatro vientos cuentan, donde pasan, que Doña Piñones no da a nadie nada Pero un día, un niño, que escucha los vientos, oyó que contaban este cuento cierto Pobre viejecita, dice Si la encuentro, en un dos por tres, le daré el miedo Llegó hasta su casa, oyó unos suspiros Es Doña Piñones, dijo al punto el niño Cuando abre la puerta, le contestó un grito ¿Quién será? ¡Qué susto! Soy yo, solo un niño Ay, Doña María, el Carmen Piñones, que tiene a las moscas, arañas, ratones Su casa está llena de estos bichitos Y ella ahí colgada, gimiendo y gritando Entonces el niño, bajó a la viejita, le limpió la casa Le dio manzanilla, y dijo Señora, ya no tengas miedo Esos que pasaron, son los cuatro vientos Eran solo vientos Dijo la Piñones Pensé que eran brujos, gigantes, dragones Y abriendo la puerta, se puso a dar gritos Que vengan los vientos, vientos necesito Llegaron los vientos Los cuatro llegaron Y Doña Piñones los quedó mirando Pensar que eran vientos Y yo tenía susto Y Doña Piñones reía de gusto Entonces los vientos dijeron ¿Paseamos? Y el niño y los vientos le dieron la mano Y se fue volando Con los ventarrones La Doña María Del carne en piñones Y color en colorado Este cuento se ha acabado Una producción de Faro Indios Verdes Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook e Instagram Como Faro Indios Verdes Twitter Arroba Faro Indios Verde Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Capital Cultural de América Quédate en casa Salva vidas Este programa es de carácter público No es patrocinado ni promovido por partido político alguno Y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro Y otros distintos a los establecidos ¡Gracias! 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 Gracias.